El municipio de Santa Fe retuvo más de 10.000 motos en nueve meses. El número muestra un crecimiento del 37,84% con respecto a todo 2013. La causa de retención de unas 3.900 unidades fue no tener patente. Los operativos realizados por el municipio con el apoyo de la policía permitieron devolver a sus dueños 110 motos que habían sido denunciadas como robadas. Entre enero y septiembre de 2014, los operativos de control llevados adelante por el municipio terminaron con la retención de 10.002 motos, un 37% más que durante todo el año 2013, año en el cual se retuvieron un total de 7.256 unidades. La cifra marca un récord, ya que en 2008 se retuvieron más de 6.200 motos, en 2009 fueron 4.419, en 2010 más de 5.300. En 2011 se llegó a 5.760 unidades y en 2012 se sumaron 5.139 unidades. En lo que va del año se compactaron además 1.182 motos que llevaban tiempo retenidas en el depósito de vehículos del municipio. El desguace es la finalización de un proceso que involucra la emisión de citaciones por parte de la municipalidad a los propietarios de los vehículos que no fueron reclamados luego de ser enviados al corralón.